Chocolaté No sabe mover la cintura Ven, ven, ven pa'ca Ven, 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 mamá Ven, ven, ven pa'ca Toma mi chocolate Ven, ven, ven pa'ca Ven, 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 mamá Ven, ven, ven pa'ca Toma mi chocolate Tú no quieres cuchar Mamoncillo Tú no quieres tomar chocolate No sabe por qué raspa dura No sabe mover la cintura Ven y mueve la cintura, mulata ven pa' acá Ven y sube a la montura, mulata y tu veras Ven y mueve la cintura, mulata ven pa' acá Ven y sube a la montura, mulata y tu veras Ven y sube a la montura, mulata y tu veras Ven y mueve la cintura, mulata ven pa' acá Ven y sube a la montura, mulata y tu veras Ven y mueve la cintura, mulata ven pa' acá Ven y sube a la montura, mulata y tu veras Ven y mueve la cintura, mulata y tu veras Ven y sube a la montura, mulata y tu veras Ven y goza tu cintura Mulatado en pata Ven y sube a la montura Mulatra y tu vera En mi mueble en la cintura Mulatado en pata Ven y sube a la montura Mulatra y tu vera En mi mueble en la cintura Mulatado en pata Ven y sube a la montura Mulatra y tu vera Ven y sube a la montura Mulatra y tu vera En mi mueble en la cintura Mulatra y tu vera En mi mueble en la cintura Mulatra y tu vera En mi mueble en la cintura Mulata, ven pa' acá Ven y sube a la cultura Mulata y tu vera Ven y sube despacito Mulata